Ah, sé que nunca me va a llamar, mis mensajes los va a borrar Estoy cansado de llorar por ella Ah, ahora sí nadando en licor Solo en la puta habitación, el paisaje ya se borró por ella Creo que no paso de esta noche, no marcará las doce Me siento mal, dime si vas a pasar Lamentablemente te perdí, eras aquella que siempre estaba pa' mí Dejaste huella, dime dónde estás, baby Extrañarás mi calor y todo este amor Me ilusionaste, conmigo acabaste, pintaste promesas en un mundo aparte Qué vaina tan fea, tantas maldades Abrí esta botella pa' borrar tu imagen Y ahora se apagan las luces Estoy llorando Estoy llorando Lamentablemente te perdí, eres aquella que siempre estaba pa' mí Dejaste huella, dime dónde estás, baby Dejaste huella, dime dónde estás, baby Dejaste huella, dime dónde estás, baby Te extrañarás mi calor Y todo ese amor Dime qué está pasando Mi mundo se está acabando Dice te quiero y te amo Pero te estás alejando Dime qué está pasando Siento que lo estoy forzando Y tú me estás tratando Por eso Estoy llorando y llorando por ti Desconectada que no estás aquí Haciendo contigo es muy rico Pero anoche no lo sentí Yo estoy llorando y llorando por ti Ando sufriendo y bebiendo por ti Dime qué está pasando Dime qué Lamentablemente te perdí Eras aquella que siempre estaba pa' mí Dejaste huella, dime dónde estás, baby Extrañarás mi calor Y todo ese amor Lamentablemente te perdí Eres aquella que siempre estaba pa' mí Dejaste huella, dime dónde estás, baby Extrañarás mi calor Y todo ese amor Tú estabas pa' mí Tú estabas pa' mí Tú estabas pa' mí Fantas 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 Y Ricky Yeah Tiny Tiny Yeah Albert Hyde Y Melo Rosso Santi New Sixteen Y el día en que menos pensé Te perdí, mujer Je Te perdí, mujer Te perdí, mujer Gracias.